Bien amigos de Noticias, esta es la información desde Guatemala, informándoles que aquí en nuestro país continúan las lluvias desde la península de Yucatán para el norte de Guatemala. Ha afectado a varios departamentos, tanto en el norte como en el centro de la ciudad capital. Aquí les informamos. Por ejemplo, en finca Ciux, en el municipio de Morales y Zaval, un badén que la corriente pasó ese puente. También hay familias que tuvieron que salir de aproximadamente cinco comunidades porque algunos riachuelos crecieron por las fuertes lluvias. En el municipio de Lestor, en el Túnico, también el río sobrepasó el badén con fuertes corrientes. Como usted puede observar, algunas personas se arriesgaron a trasladar sus motocicletas cargadas, así como usted observa en pantalla hasta el momento. Gracias a Dios, en estos dos lugares no han habido mayores problemas que pudieran haber suscitado. También informándoles que aquí en el municipio de Puerto Barrios, en el Motagua, algunos ríos ya están crecidos en la aldea Cacao Frontera, también en la comunidad de Cinchado y otras más, que no han podido salir por la fuerte correntada que tiene el río Motagua en ese lugar. Antes de finalizar, también quiero indicarles que en el kilómetro 160, Cueva del Silvino, aquí en la jurisdicción de Morales y Zaval, también hay, pues la carretera está asolvada de agua porque hay un río en la Cueva del Silvino que sobrepasa esta calle. Y esto es lo que está sucediendo hasta este preciso instante. Este es un informe para Noticias de Guatemala, reporta Carlos Cruz.